Buenas tardes, mi nombre es Darío Sequeira, soy profesor en educación primaria y técnico en producción agropecuaria y en este 30 aniversario queremos mandarle un enorme abrazo y agradecimiento al Pro Huerta y desearles muchas felicidades, le queremos dar muchas gracias por el trabajo que vienen realizando día a día en la educación primaria. Desde Radio Cordial, aquí les habla el destilador Rosana Gómez, conductora de la mañana de Cordial, mamá de un promotor. Nos unimos en este festejo, en nuestro 30 aniversario del Pro Huerta. Felicidades Pro Huerta, este convenio del INTA con Desarrollo Social de la Nación que trajo tantas satisfacciones a tantas familias y a jóvenes, niños de nuestra zona. Le deseamos muchos éxitos, por muchos, pero por muchos años más. Mi nombre es Daniel Díaz y hace 30 años entré al INTA para iniciar esta extraordinaria experiencia que es el Pro Huerta. Y desde aquí quiero felicitarlos a todos ustedes, jóvenes promotores del Chaco, por todo lo que están haciendo y por todo lo que están logrando. Acostumbro siempre decir que Pro Huerta ha sido como un árbol que crece y que crece y que cada vez da nuevos y mejores frutos. Y eso es gracias a ustedes, los promotores, que son el tronco de ese árbol, el eje que permite que toda esta historia extraordinaria pueda ser realidad. Ustedes son los magos solidarios que posibilitan todo esto. Así que, desde aquí, un enorme y afectuoso abrazo. De Consola Chaco y quiero felicitar al Pro Huerta por sus 30 años y agradecer por todas sus enseñanzas. Feliz 30 años, Pro Huerta, Escuela 191. Buen día, soy José Joel Terleski, uno de los primeros promotores de Pro Huerta, de Chaco, Corzuela, y le quería mandar un feliz cumpleaños al Pro Huerta. Y saludarles también, por hacer el día de mañana, el cumpleaños del Pro Huerta, y agradecerles por todo lo que nos han enseñado. Le quiero mandar un feliz cumpleaños al Pro Huerta y un saludo al Pro Huerta y a la señora Cami. ¡Feliz cumpleaños, Pro Huerta! Muchas gracias por compartir este trabajo de los jóvenes promotores. ¡Feliz cumpleaños, Pro Huerta! ¡Feliz cumpleaños, Pro Huerta! ¡Feliz cumpleaños, Pro Huerta! Son deseos de la Escuela Número 108. ¡Feliz 30 años, Pro Huerta! El azul, con buen abono y mucho amor, con Pro Huerta, en la Escuela, esta canción siempre suena. ¡Feliz cumpleaños, Pro Huerta! Flam existence, Pro Huerta, en la Escuela Número 108. ¡Feliz cumpleaños, Pro Huerta!